¿Español? Sí. ¿Matriz? ¿Barcelona? No, no, más al norte. ¿Es vasco? No, no, hombre, no, de otro norte, de norte bueno. Cantabria. ¿Me pone tres para Marrakech? Ponos, por favor, te lo pido en la fila de cristianos. ¿Virgin Mary? Mamá. ¡Ay, mirad, un burrito! ¡Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén! Llamamos demasiado la atención. ¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos tratemos, españoles? ¿Ibermo? Pregunta si eres cristiano. Pero un enamorado del mundo árabe. Cachimba, macaco. ¡Eh, no, no, no! ¿Agujas? No, 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 no. Que no duele. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemó, me quemó! Pues es verdad que no duele. ¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos? Eso os ha llegado. Porque son... Fuck news, pero no. Está parando, está parando. Calma y tranquilidad. ¡No me mates! ¡No! ¡No me mates! ¡Mayday, mayday! Aquí el mirante Willy. ¿Por qué hay tantas gaviotas? Chupa, chupa. ¿Me estás colocada? ¿Yo? ¡Ah! No, tengo que asigno. Yo fumo en pipa. España se va a la mierda. ¡Salaam! Ocho apellidos marroquíes. Podéis comer, ¿eh? Pero si no tenemos cubierto... Aquí se come con la mano. No, pero con la derecha. La izquierda para limpiarse el culo. ¡Ay, qué huevo! 1 de diciembre en Cines.